Ciudades inundadas en Nueva Jersey y miles de hogares oscuras en Nueva York. Es el panorama que aún se vive esta noche en nuestra área. Todavía no termina la odisea de miles de familias. Luis Alejandro Medina está en Wayne con los últimos detalles. ¿Qué tal Jorge? Continúa el drama para miles de familias aquí en el condado de Pasey que tuvieron que ser evacuadas debido al desbordamiento del río que lleva el mismo nombre. El agua ha comenzado a bajar gracias al buen tiempo que hizo hoy. Las autoridades confirmaron esta noche que el río Pasey alcanzó niveles históricos y llegó a cinco pies por encima de su límite de desbordamiento. Y un día después de la poderosa tormenta que provocó grandes inundaciones, comenzaba lentamente la recuperación. El nivel de las aguas está bajando esta noche, pero la pesadilla continúa para las miles de familias que debieron ser evacuadas y que quedaron sin el servicio de energía. Este joven solo compara esta emergencia con la vivida cuando el huracán Floyd hace varios años, mientras buscaba llegar a su casa después de días de incertidumbre. El nivel de las aguas ha comenzado a descender en este vecindario de Wayne y ya se puede apreciar la magnitud de lo que ha sido esta inundación de varias cuadras. Algunos residentes esta noche han podido regresar a sus casas para tratar de rescatar algunas pertenencias. Aunque hizo el intento en una lancha, doña María regresaba frustrada por no haber podido entrar a su hogar para ver qué había pasado con sus mascotas y con sus cosas. Yo quise entrar a la casa, sacar los papeles del seguro y a ver cómo está adentro, porque el agua ha subido demasiado. ¿Y qué pasó? No puedo porque el bote no caminaba. Y es que un viaje de descanso para estar con su hija por unos días se convirtió en una pesadilla para la anciana, quien vive en la Florida. Horrible, horrible. Nunca me imaginé que acá pasara todas esas cosas. Entre tanto, operarios de PS&G trabajaban intensamente para restaurar el servicio de energía en Nueva Jersey, en donde todavía esta noche hay 27 mil hogares en oscuridad. Las autoridades estiman que en las próximas 24 o 48 horas se podrá superar esta emergencia cuando haya pasado la inundación y comience la tarea de limpieza y muchas puedan regresar a sus hogares. Es la información desde Wayne. Regreso contigo, Jorge. Muchas gracias a Luis Alejandro. Gracias a Luis Alejandro.